El presidente de Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares y Asturias opinando que estas circunstancias a veces se sacan de contexto. Detenido un hombre de 43 años en Albacete tras agredir a su mujer en plena calle, incidente que ocurría en la madrugada del lunes en la calle María Marín de la capital. La víctima fue atendida por lesiones, concretamente una inflamación en el rostro y erosión en otras zonas. Ambos son extranjeros y al detenido se le acusa de un presunto delito de malos tratos y violencia de género. El gobierno regional estudiará realizar actuaciones de mejora y acondicionamiento en la CM3263 entre Yeste y El Límite con la provincia de Jaén. Dentro del área competencial de fomento también se ha estudiado solucionar los problemas que existen en la red de suministro de agua con las pedanías de Arguellite y La Moraleda al tener deficiencias para el abastecimiento humano. Rafael Álvarez El Brujo rueda una película en Egin inspirada en El Quijote de La Mancha, largometraje dirigido por Chumilla Carvajosa e interpretado por El Brujo. Han elegido la localidad por su idoneidad, al contar con una venta manchega que emplean como taberna para localizar los interiores del rodaje. ¡Gracias! 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 Gracias.